Muy buenos días a todos. Estamos con el nuevo informe del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia sobre la temática de la pandemia de coronavirus. En el informe del día de la fecha, lo que nosotros estamos intentando comunicar es la realidad de lo que viene sucediendo en el país y qué está pasando también en nuestra provincia al respecto. En el país ya llevamos un acumulado de 49.000 casos confirmados y tenemos más de 1.100 personas fallecidas, con algunas cifras que son muy destacables desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico, como ser que en el día de ayer hubo el número más elevado de casos confirmados y así también el número más elevado de fallecimientos en la Argentina. Estamos confirmando que en el país ayer se diagnosticaron 2.635 casos nuevos y hubo 38 óbitos, 38 muertes relacionadas a la infección por coronavirus en personas. En lo que se refiere a nuestra provincia, hoy estamos en el día número 24, en el cual no tenemos casos nuevos, por lo cual los 51 casos históricos que tenemos en diagnosticados acá en la provincia de Santa Cruz, actualmente se encuentran todos de alta y no hubo casos nuevos en todo este periodo de casi un mes. Se investigaron hasta el momento 1.800 casos sospechosos, de las cuales solamente estos 51 fueron confirmados y el resto fueron descartados. Esto significa que permanentemente se vienen haciendo hisopados, se vienen haciendo reacciones de PCR para determinar la posible infección por el virus, pero por suerte nos viene dando negativo toda la situación esta. En lo que se refiere al seguimiento de personas que se encuentran actualmente en cuarentena, tenemos más de 850 personas que volvieron en estos días a la provincia y se encuentran monitorizadas por el sistema de salud y por los sistemas locales en cada una de las localidades en las cuales fueron referidas las personas que volvieron a sus hogares. Recordamos que toda aquella persona que vino de zona endémica, que vino a la provincia, tiene que entrar en cuarentena por 14 días y que sigue sosteniéndose el sistema de monitoreo, tanto por llamados telefónicos como de modo presencial del sistema de salud para garantizar que no aparezcan síntomas y si aparecen síntomas que sean rápidamente estudiados para descartar o confirmar la presencia de la enfermedad. Queríamos comentarle que nosotros desde el Ministerio de Salud y Ambiente estamos trabajando en forma mancomunada y continua y permanente con organizaciones de la comunidad, con áreas específicas que se dedican principalmente a lo que es las personas más vulnerables o de mayor riesgo a COVID, como ser los adultos mayores, los discapacitados. También se está trabajando en todo lo que es el regreso al trabajo en forma conjunta con los sindicatos de la provincia, con la idea de generar los ambientes más adecuados y los protocolos más correctos para que no exista riesgo en los ámbitos laborales en esta nueva etapa en la cual vuelven a activarse determinadas circunstancias y que el aislamiento ya ha culminado y el distanciamiento tiene plena vigencia. Con respecto a qué viene sucediendo en el país y cómo estamos nosotros en la provincia en lo que se refiere a la cantidad de camas ocupadas por ahí en el país, los informes actuales nos dicen que aproximadamente el 50% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas, si bien no son todas relacionadas a coronavirus, pero existe un porcentaje que una de cada dos camas en el país de terapia intensiva están ocupadas principalmente por afecciones de tipo respiratoria que son las comunes que existen en esta época del año. Eso no significa que los respiradores estén todos ocupados, sino que hay muchas personas que están internadas en terapia intensiva a raíz de problemas cardiovasculares, neurológicos y no solamente los respiratorios. Una fracción menor es la que necesita el requerimiento de respirador. En nuestra provincia, las camas de UTI, una de cada tres está ocupada, con lo cual tenemos una cuestión residual importante, es decir, una capacidad todavía operativa grande y las camas de terapia intensiva rondan el 40-45% de la ocupación, por lo cual existe capacidad operativa del sistema de salud para poder afrontar una eventual generación de casos nuevos. Como siempre, insistimos en todas las recomendaciones que venimos insistiendo desde el Ministerio y de todos los ámbitos del Estado Provincial, en el cual la mejor prevención, la mejor medida que podemos utilizar es respetar las normativas, respetar las directivas que surgen desde los ámbitos sanitarios. En este momento hablamos de distanciamiento, de un número determinado de personas para máximo en función de las superficies ocupadas. Decimos que no más de 10 personas pueden reunirse, no más del 50% de un espacio ocupado, pero con el distanciamiento de mínimamente 2 metros entre personas y esto no solo significa eso, significa los ambientes bien ventilados, que las medidas de aparición de síntomas sean rápidamente referenciadas al sistema de salud. Los síntomas nosotros los reiteramos permanentemente, fiebre, tos, dolor de garganta, falta de sentido del olfato, falta de sentido del gusto, son aquellos marcadores que rápidamente nos tienen que hacer consultar con los servicios de salud de cada una de las localidades. No existe vacuna, no existe tratamiento a la actualidad, por lo cual la prevención es lo que insistimos fuertemente de los ámbitos del Estado Provincial para que la pandemia no nos golpee acá en nuestra provincia y actuemos de modo preventivo, que es la mejor manera de salir adelante. Muchas gracias.